Ahí empieza otra lucha para ayudar a las chicas, claro, con un trabajo legal para que ellas tengan justicia psicológica, social, así es, para que ellas tengan su casa, su esposa, su estudio, para que se puedan también ayudar en la parte de salud. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes sin que más me perdiré, y aunque los sueños se me rompan en un pedazo, resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes sin que más me perdí. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes sin que más me perdí. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes sin que más me perdí. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes sin que más me perdí. Entonces, díganle no a la trata de personas, no vayan a dejar en la plata esos explotadores de mujeres. Que vayan, agarren una pala y se vayan a trabajar en el campo, y dejen de explotar mujeres. No a la trata, no a la trata.